¿Por qué tienes tú? Es el se retira musicalmente. Hace poco más de dos semanas, concretamente 11 de abril, la cantante argentina sacaría su último álbum, Un Mechón de Pelo, un tema que detrás de tantas canciones se encuentran vivencias que la propia cantante conocida como la Triple T tuvo que vivir, y más de una ocasión tocaría a fondo para finalmente resurgir. Si no, tal vez el tema principal, el más fuerte de todos estos, y aunque pareciera que con un mechón de pelo, la fama de Tini con sus conciertos podría subir como la espuma, la cantante revelado que se retirará de manera momentánea del panorama musical, al menos por un tiempo, un hecho que sin duda sorprendió a más de un fan, y es que más allá de cualquier noticia, Los fanáticos de la cantante se han preocupado por su estado de salud, creyendo que tal vez algún motivo detrás de este sería su razón por la cual dejar la música al menos por un rato, pues la propia cantante ha destacado más de una vez los problemas que ha tenido que vivir, inclusive ataques de pánico. Aunque para alivio de sus fans, reconoció que en este caso no se debe a esto, ya que ha frenado su carrera musical por otro proyecto laboral, puesto que Tini abandonará a Argentina para mudarse por un tiempo a México, donde será la protagonista de una serie, y también demostrar que sus dotes como intérprete no se han oxidado para nada, puesto que la cantante revelaría todo esto en la emisión de Los Ángeles de la Mañana. Puesto que la propia Tini quiso tranquilizar a sus fans, explicando que es un parón temporal, y que en 2025 volverá a los escenarios para retomar así su agenda musical, y claro, dando esperanzas de que sacará más temas en un futuro.